¡Hola Lina Nazares y feliz año nuevo! En este vídeo vamos a hacer este atrapasueños con un significado muy especial. ¡Comencemos! La idea original de esto es de Paula Armenta, una youtuber que me encanta y que me he visto todos sus vídeos. Los atrapasueños sirven para atrapar las pesadillas, pero ella le da un nuevo significado que he tenido que recrear sí o sí. Este sirve para atrapar los sueños, para cumplir nuestras metas, para proyectar intenciones. Además, yo he usado una pirita, que veréis luego, que potencia la autoestima, la confianza, la creatividad y muchísimas propiedades más. Pero vamos, vosotros podéis poner la piedra que más se adapte a vuestras necesidades. Os dejo su vídeo en pantalla para que vayáis allí y veáis lo que hace ella con sus trucos. Y suscribíos a su canal, que de verdad, que todos sus vídeos son interesantísimos y más si queréis informaros sobre este mundo. Vamos, yo he aprendido muchísimo con ella. Este año lo he comenzado muy espiritual y con varias reflexiones y lecciones que me llevo del año pasado. Así que si queréis que haga vídeos de este estilo, dejádmelo en los comentarios o dadle a me gusta a este vídeo. Así sabréis que queréis más. Y sin más dilación, yo os dejo con mi versión de fondo porque creo que no necesita mucha explicación más allá de la que veis. ¡Gracias! 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 Como siempre, espero que os haya gustado muchísimo y si es así y eres nuevo, suscríbete y si ya eres un anazar, dale a me gusta para saber que queréis ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos por los comentarios y en mis redes sociales. ¡Adiós!